Ante el crecimiento del turismo en el corregimiento de Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, investigadores de la Universidad del Magdalena y de la Universidad de Seyón de Corea del Sur analizaron el impacto que ha tenido esta actividad económica en las comunidades del sector. Nos preguntamos si realmente ese turismo impactaba de manera, si beneficiaba a las comunidades locales de Minca y si realmente se desarrolló el turismo comunitario. Después de tres meses de aplicación de encuestas y entrevistas con líderes en el corregimiento de Minca, el estudio arrojó que solo el 15% de las empresas turísticas pertenecen a sus habitantes, mientras que el resto son de nacionales y extranjeros. Asimismo, se evidenció la contaminación en fuentes de agua por malas prácticas de esta actividad y concluyó que no se está generando un turismo comunitario. Los beneficios han sido precarios y los impactos muy importantes, especialmente en la parte ambiental. La conclusión es que el turismo comunitario se forma siempre y cuando se fortalezca el capital social y se conforme una gobernanza comunitaria. Debe haber mayor presencia y mayor influencia en la planificación del desarrollo en las zonas rurales en Colombia. También fortalecer las juntas de acción comunal para que puedan proveer bienes y servicios colectivos que abarquen todos los desafíos que vienen del crecimiento del turismo. La investigación, que se realizó gracias a la financiación del Fondo de Apoyo a la Investigación Fonciencias de Unimagdalena, propone fortalecer el capital social, apoyar la organización de las comunidades y asesorar programas comunales como Minca Pura Sin Basura para mitigar los impactos negativos.